Me halaron las orejas, porque no era como me habían dicho que era, y si era como se los voy a contar. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla, esto se hace gracias pues a la magia de las cámaras, por supuesto a la magia de la edición. ¿Qué es lo que ustedes ven o vieron? ¿Y usted es el larguinucho, cabacheros, para qué dejó marcar ese poste ahí, no? La culpa... Automóvil, en un plano. Que se estrella. Siguiente plano, lo que ustedes ven es ya el carro pegado en el poste, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se hace la primera escena, o el primer plano, perdón? Voy yo manejando el automóvil, y yo soy el que marca la estrellada, es decir, freno, yo freno, y el carro hace esto, que es lo que ustedes ven. Peti, por favor, no se me vaya a desmayar, que yo a usted la necesito de apoyo. Previo a llegar al poste, entonces se corta... ¡Gracias!